¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un jazmín con un tambor Amapola y una sola que te mira y dice hola Yo soy una miradora y le grito Yo te elijo para mi canción En mi jardín tintín de flores En mi jardín tintín de amores Buscando flores de colores Buscando amor En mi jardín tintín de flores En mi jardín tintín de amores Buscando flores de colores Buscando flores para... Hoy es un día mejor El cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión Que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme y confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir A no olvidarse de ti A cada día el amor compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Porque al dar me alumbras Porque me escuchas Porque aprendo cuando me enseñas Porque en mi corazón Tu tiza y pizarrón De mi alma nunca se me borrará Porque sos mi ABC De tu mundo aprenderé Porque en mi se alojará tu saber Por guiarme, educarme Y brindarme contención Es hora que yo te enseñe Toda mi admiración Te agradezco Tu corazón maestro Agradezco leer, escribir Agradezco maestro Que vivas en mí Agradezco Yo amo a mis maestros Agradezco reistar y sumar Agradezco que me den alas para volar Siempre luz me sembras Tu saber y amor me das Sos ejemplo que me invitas a seguir El camino de querer De tu mano aprender Y mi vida comenzar a escribir Porque siempre me alentas Ganas de aprender me das Tienes mucho de papá y de mamá Por guiarme, educarme Y brindarme contención Es hora que yo te enseñe Toda mi admiración Te agradezco Tu corazón maestro Eso Gaby Gaby Salte Uno 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 Muy bien Este es un cuento Que le vamos a regalar Para la gente En su día Muy feliz día El cuento se llama La comida de Edu Edu era un pequeño elefante Con un grano ¿Qué más? Huevo Huevo ¿Qué más? Lepe ¿Qué? Lepe Chaucha Choclo Queso Muy bien Banana Banana Pera Y un montón de cosas deliciosas Al fin puedo andar un sumo a uno patín Y sentirse más mejor que nunca Chao Edu Chao Chao señores Saludarle a las señores Chao Un beso Agradezco Agradezco leer, escribir Agradezco maestro que vivas en mí Agradezco Yo amo a mis maestros Agradezco